Y no lo había podido localizar, ya menos si lo había localizado, pero no, este... No, no es cierto, Rafita. Un abrazo, Rafita. A ver qué día vienes, güey, para que vayamos acá. A copiar unos pancitos, tráelos, güey. Porque yo ando hasta por acá, güey. Ahorita unos pancitos, ya sabes de cuál es mi Rafita Castillo. Pero bueno, pero bueno, mientras eso pasa, ya llegó el sonido desde ahí, mi amigo travieso. Vamos a ponerle a mi amigo, este, Rafita Castillo, el famosísimo burgués. El tema se llama un clásico de clásicos, señores. Con ustedes, esto que dice. Hay el amigo Rafita Castillo, sí señor, el tema se llama... Azol, Azol Caliente. Tan bonita que te ves. Tan bonita que se ve, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo aquella amor en la lejanía. Noche de luz y color, muerte de la primavera, se ha dejado de mi vida. Ya viene el tenipa para mi amiga, Yenia 22. La de no tiene sentido, no tiene sentido, seguir. Mejor le paramos. Tú por tu lado y yo por el mío. Ya viene Yenia 22, eh. Ya viene. Este temita para Luz, Luz y también para la niña sonidera. Y a Meru llega tu tema, este, el tema de la medallita, niña sonidera. ¿Cómo chingas? No, un besote para ti. Ahí va. Y supe que te casas, hija de buenos padres. Pero bueno, la vida es así. Tenías que casarte algún día. No digo yo, no puedo echar mi forrón. Ahí va, ahí va. Para Rafita Castillo, el famosísimo burgués. ¡Cena! Ándale para la última de parte de... ¡Rafita Castillo! Con todo lleno apachurro para... Para Yenia 22. Ahí va, ahí va. Apachurro, 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 buscando la ilusión. Ándale está para Gennaro González, sí señor. Llegó Lili, llegó Lili. Corazón, cállate voy, buscando la ilusión. No queda luz y color, muerte de la primavera. Me han dejado por vez primera. Al sol, cállate voy, buscando la ilusión. Y un saludo para el buen máster del taller de Miguel. Parte de César González. ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Para mi amiga Yenia 22! ¡Para mi amiga Yenia 22! No sé por qué la he perdido, mire. ¡Ya no me da igual! Diana tiene casi cerca. Le paramos, papá. You live. En mi ride. ¡Ay! ¡Saludos! Y un saludo lleno a 22. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese piano señores! ¡Que llora el piano! ¡Ese piano! ¡La familia González Sánchez! César Antón y José Aparte de cantar González Ahí va Que piano, que piano Que llore, que llore A solca y este boy Buscando la ilusión No sé por qué me siento yo Que se alegra ya me olvidó A solca y este boy A solca y este boy Buscando la ilusión Por el camino que te fuiste Por ahí se me ha mirado al corazón A solca y este boy Buscando la ilusión No queda luz y color Muerte de la primavera Me han dejado por vez primera A solca y este boy Buscando la ilusión En posabuela Ándele para ese cabaleón y el máster Que ya se casan dice Talía se pueden entre hombres Ándele Pinche cabaleón Y el máster Sí, señor Sí, señor Venga, venga Venga ese piano, señores Que llore, que llore Que llore este piano De Colombia para el mundo, señores A sol caliente Sí, señor Sí, señor Ahí son saludos para el americano Dice Soy tu padrino En Almoloya del rey Ándele, vete mamilas Ándele, vete mamilas Yo te lo dije Quique Yo te lo dije Quique Venga Que salario ya me olvido A solca y este boy Buscando la ilusión No queda luz y color No queda la primavera Me dejaron por vez primera Ahora sí se va Ahora sí se va Bienvenido sean Al mundo mágico Del, del, del De la música sonidera Oye, Forís Haz que me vibre el corazón Con una salsa Bien romántica Claro que sí, mamacita Ahí te va Y esto se lo vamos a dedicar A la guapísima Ahí tiene 22 Que nos dice nada más Y nada menos